Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para seguir manteniendo la actualización del salario con la inflación bimestral, o sea, cada dos meses. Vamos a priorizar el diálogo para solucionar todos los problemas y bueno, lo que sí queremos solucionar en este mes, y ya le dije a la ministra que trabaje a través del diálogo con la CGT y con todos los gremios, es los adicionales. Ya tenemos una propuesta de los gremios para solucionar los adicionales. Vamos a realizar una corta propuesta en estos días y lo que les he pedido es que en este mes se solucionen las diferencias que hay ante el mismo trabajo en distintos estamentos del Estado provincial. Así que creo que eso es un gran avance. También en el tema de salud, pensamos que también hay que solucionar algunos problemas, pero tiene que ser el diálogo, el camino para solucionar todos los problemas que tenemos. Hemos visto y hemos observado que hay gente, o es un problema mundial, un problema que la gente quiere vivir en la ciudad y deja algunos lugares sin alguna prestación. Bueno, también en esa discusión vamos a incorporar una adicional para los médicos o enfermeras que quieran estar en la Catamarca profunda. Así que mientras el camino sea el diálogo, mientras el camino sea el compromiso con Catamarca, nosotros vamos a acompañar. Agradecerle a la CGT, agradecerle a ustedes en este 17 de agosto. Ahora vamos a Santa Rosa a un acto de inauguración de un polideportivo, junto con el intendente y con otros intendentes y legisladores nacionales. Así que solamente eso, creo que si perdemos el diálogo, la gente va a sacar nuestro apoyo. Yo también, a través del diálogo, lo he invitado, pero bueno, lo vamos a volver a invitar a la oposición a que empecemos a través de este camino, que es el único camino. Ellos varias veces no quisieron ir, pero bueno, yo los vuelvo a invitar al camino del encuentro, de salir de la cultura de la polémica. Mire, hoy estábamos revisando los fondos de la minería. Si hubiéramos seguido con el mismo acuerdo que teníamos antes, hubiéramos recaudado el Estado 72 millones y este semestre vamos a llevar 700 millones gracias al acuerdo que hizo nuestra compañera y es gobernadora y senadora Lucía Corpaz que nosotros continuamos y que inclusive en los últimos dos convenios de la minería los vamos a mejorar. Las obras son para el oeste catamarqueño, para la catamarca profunda. Vamos a demostrar que con minería, con turismo, ustedes han observado lo que está creciendo el turismo, con una campaña hermosa por la naturaleza que se desimitó en un momento y que también con el previaje, lo que está creciendo la industria, lo que está pasando en el mundo y que no somos ajenos al mundo es que la inflación la ha generado en todo el mundo, se ha roto el contrato social que sería con la sociedad. La inflación está bajando en el mundo a partir del mes pasado y hemos visto inclusive algunos países que han tenido deflación y la inflación se compone por muchos, lo digo como profesional, por muchos componentes. Uno de esos componentes es la inflación que llega de otros lugares, que está bajando. O sea, en ese sentido, yo tengo mucha confianza en Alberto Fernández, en Sergio Massa, en el equipo que se está formando, hay que ser optimista, hay que pensar. Esto lo ha generado el problema del COVID y el problema de la guerra, que mucha gente o muchas personas, que no es un problema ajeno ya en el mundo de varias oportunidades les ha ocurrido, que tenemos trabajo, pero que somos pobres. O sea, ese es un problema que no se va a poder solucionar de un día para otro, pero lo importante es tomar el camino para irlo solucionando. Ayer estuve con el colegio médico y con el colegio bioquímico y estaban agradecidos de cómo funciona el OCE, que se había puesto el día en el pago, etc. y pedían una mejora. Digo, si hay mejora, hay mejora para todo, no hay mejora solamente para un sector. Yo lo que les pido a todos, que en este momento tan difícil que estamos transitando, del COVID, de los problemas del post-COVID, de la guerra, hoy en un mundo globalizado, todo nos toca, que tiene que ser el diálogo, el camino, para la solución de los problemas. Para eso, en ese camino, son tres cosas. Primero, le vamos a hacer una propuesta para que en este mes de agosto se solucionen todos los problemas de adicional y las diferencias que hay, que lo tenemos que hacer junto con ustedes, con Patricia, con Leonardo, con todos los gremios. También un diálogo serio y comprometido de la oposición para que discutamos la política de agua, la política minera, la política turística. Y de a poco, yo lo que sí creo, que hemos llegado a un punto de inflexión que a partir de octubre, que a partir de octubre, y es lo que presinto, lo que pienso, no solamente como gobernador, sino también como economista, que a partir de octubre se va a ir empezando a recuperar el salario real, que ha sido un fenómeno mundial. Y esa recuperación, la gente tiene que ser que estamos todos ansiosos, y sobre todo después de estos problemas y todo lo que hemos vivido, de estar un año encerrado, agradecerle a la gente de salud, a la gente de la municipalidad, a la gente de la policía, que han trabajado algo a mente en todos estos años, en este año y medio, todo el trabajo que han hecho con la salud. Pero bueno, tenemos que solucionar las cosas en forma ordenada y en forma prudente, porque peor es tomar un compromiso que después no se pueda cumplir. Así que para mí me encanta venir a la CGT, lo conozco hace muchos años a todos, los recursos humanos son fundamentales para que siga creciendo Catamarca, necesitamos capacitar más gente en turismo, más gente en minería, necesitamos capacitar también para que la gente en el empleo público atienda cada día mejor, en realidad provincial, acá está el delegado, el compañero, hemos comprado y hemos invertido más o menos mil millones de pesos en equipamiento, en las rutas que está haciendo mi realidad provincial, son orgullos para los patamapeños, lo hacemos y hacemos con todos nuestros. Así que mi compromiso es que en este mes de agosto, en este mes de agosto, empecemos y solucionemos todos los problemas adicionales que teníamos para atrás y que a partir de agosto, de octubre, empezamos a presentar nuestro salario real.